Jesús Moreno, ya le he saludado, alcalde de Tres Cantos, uno de los municipios más importantes de la Comunidad de Madrid y emblemático. Muy buenas noches de nuevo. Don Jesús, están ustedes también en su municipio y en los 8.130 que componen el resto del territorio nacional, pues aproximadamente a 100 días de unas elecciones municipales y autonómicas muy importantes. El otro día hacía usted balance ante los medios de comunicación y hoy le voy a pedir, si quiera sean dos o tres minutos, que lo haga también como cortesía para los espectadores de Distrito TV y de los intocables. He visto, para preparar esta entrevista, un poquito de documentación. Ustedes habían contraído, me parece que 84 compromisos en su programa electoral y han cumplido como 73. Es decir, eso es un 90% por redondear de objetivos cumplidos. ¿Está usted orgulloso, supongo? ¿Está usted contento? Lo importante es saber si también los vecinos de Tres Cantos lo están. Bueno, pues nada, en primer lugar, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar en esta gran mesa de debate. Incluso luego podemos hablar de los fondos europeos y cómo nos ha afectado y cómo no nos ha llegado a los ayuntamientos los fondos europeos, que pensábamos que va a ser algo muy positivo para todos los municipios. Efectivamente, hemos hecho balance de los 1.360 días de gobierno, cuatro años prácticamente de mandato. Y yo, a comunicación del ayuntamiento, solicité que hiciese un pequeño vídeo de esos 1.360 días y la verdad es que es muy difícil en tres minutos resumir toda una gestión de tanto tiempo, de cuatro años. Yo creo, lo que más destacado, yo empezaría por hacer referencia a lo que hemos vivido, que es un imprevisto, ¿no? Porque cuando alguien que hace su proyecto piensa cómo quiere su modelo ciudad a cuatro años, cómo queremos que sea Tres Cantos en el futuro. Estamos trabajando ahora en ello, ¿no? Para ver cómo queremos que sea Tres Cantos en el año 2027. Nadie, todo fue imprevisto, una pandemia, donde tuvimos que dedicar muchos recursos a situación económica, sanitaria y ahora a estos flecos que están surgiendo de enfermedades sociales. Luego llegó Filomena, luego llegó todo relacionado con la subida de los carburantes, la guerra. En definitiva, una serie de ponderantes que no estaban previstos y que hemos tenido que hacer frente, dedicar tiempo y, sobre todo, recursos. Aún así, de esos 84 puntos que habíamos previsto para nuestro programa electoral, el modelo de ciudad que queremos, un modelo de ciudad que apuesta por el empleo, un modelo de ciudad que apuesta por tener una ciudad segura, como es Tres Cantos, somos el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, somos el municipio que genera empleo, porque atraemos empresas, porque las empresas que están en Tres Cantos están ampliando y están generando puestos de trabajo. Somos una ciudad que apuesta por el deporte, por la cultura, estamos haciendo inversiones millonarias en los colegios públicos de Tres Cantos. Yo creo que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la cultura, es la educación, es un futuro que garantiza también la calidad de vida y garantiza el futuro de Tres Cantos. Una apuesta por el deporte, conseguimos ser ciudad europea el de deporte, 2023 es un premio a los deportistas tricantinos desde la base, casi prácticamente desde que nacen hasta el final de sus días. También un reto para los que gobernamos, para tener unas magníficas instalaciones deportivas y ofrecer una gran oferta deportiva a los tricantinos. Todo ello relacionado con inversiones, es decir, cada día son más las empresas, tanto el sector farmacéutico, tecnológico, innovador, biotecnológico y audiovisual. Audiovisual, se lo iba a preguntar, claro, Netflix, ¿no? Netflix, gran proyecto, prácticamente un gran número de series que vemos ahora mismo a través de esta plataforma se graban en Tres Cantos. Hablamos de más de 40.000 puestos de trabajo, me parece. Tanto directos como indirectos, efectivamente. Tanto directos como indirectos. Estamos hablando de un volumen muy importante y todo eso unido también con la formación. Ahora mismo tenemos el grupo Planeta, junto con su Universidad de Cor y Formación Profesional, está preparando a los futuros trabajadores en el mundo audiovisual, que hay una gran demanda, así como en el mundo sanitario. Por lo tanto, son retos importantes que hemos hecho y hemos llevado a cabo. Esos casi 90% del cumplimiento. Y ahora, como bien decía, son los tricantinos los que tendrán que ir a las urnas y valorar la gestión que hemos hecho. No solamente la que hemos hecho, sino también la que queremos hacer en un futuro, porque tenemos un gran proyecto que empezamos hace ya 16 años, un gran proyecto para modernizar, actualizar, hacer de las mejores ciudades de España a Tres Cantos. Y es el que vamos a presentar para su veredicto por parte del vecino de Tres Cantos. Metropolitan Park, Paraninfo, son nombres con los que los tricantinos están ya muy familiarizados y que sin duda deben de ser cada vez más conocidos en todo el resto de España. Veo que quizás, por decir, bueno, es que no nos ha dado tiempo a hacer algún proyecto de residencia de mayores que tenían ustedes, pero que bueno, que está también puesto en marcha y viento en popa. Y luego, además, han sido ustedes pioneros, ya que venía de hablar Jesús de la pandemia. ¿Tienen ustedes un modelo de teleasistencia que es pionero prácticamente en toda España? Sí, efectivamente. Son muchos proyectos que van encaminados hacia el futuro, porque son a largo plazo. Por ejemplo, en breves días pondremos la primera piedra al hospital del grupo H&M y residencia de mayores. También la futura estación de trenes. Tenemos una, vamos a tener dos estaciones para dar servicio a los vecinos y trabajadores de Tres Cantos. Como he dicho, cada vez son más y apostamos por una movilidad sostenible, una movilidad que es dejar el coche en casa y utilizar lo máximo posible el transporte público. Hay otros proyectos que durante estos años y sobre todo como consecuencia de la pandemia, no solamente el ayuntamiento a nivel local, sino también a través de las posturas y decisiones de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España han cambiado su modelo, el modelo de gestión de nuestros mayores. Por suerte, y sobre todo por las nuevas tecnologías y por los nuevos sistemas de medicación, pues vivimos más tiempo. Gracias a esto ya no estamos en una media de 70, 80, sino vamos a llegar a los 100 años. Quiere decir que las administraciones lo han tomado en serio, la nacional y la regional, para esa gestión donde se pretenden dos objetivos. Que nuestros mayores estén donde mejor quieran estar, principalmente en sus casas, bien atendidos desde el punto de vista de cubrir sus necesidades básicas, así como sus necesidades sanitarias. Por eso, la Comunidad de Madrid en breve presentará el cheque de servicios para que el mayor reciba los recursos económicos, si quiere estar en su casa, estar bien atendido y en sus domicilios hasta el final de sus días. O si desea ir a una residencia, podrá elegir la residencia que quiera, no la que le impongamos nosotros, por eso descartamos la construcción, no, de hecho no está descartado, porque sigue en vigor la posibilidad de construcción por un operador de una residencia en suelo público. Seguimos ofreciendo esa posibilidad, pero la Comunidad de Madrid ofrece el cheque de servicios para que nuestros mayores elijan la residencia que quieren y que puedan hacer frente al coste de la misma. Puede ser Tres Cantos o un hijo suyo, se pueden ir a vivir, por ejemplo, a otro municipio de la Comunidad de Madrid, pues pueden cambiar libremente de residencia. Yo creo que es un nuevo modelo de gestión de nuestros mayores y, por supuesto, tener todos los servicios con una calidad, teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centro de día. Hoy nosotros como ayuntamiento no tenemos lista de espera y cuando se produce una acumulación de demanda, inmediatamente incrementamos las inversiones o el presupuesto para cubrir esas necesidades. Creo que nuestros mayores han dado todo por nuestro país, por nuestro municipio. Es verdad que Tres Cantos también es el municipio que mayor pensión cobra a nuestros jubilados porque han cotizado, han trabajado duro, han cotizado mucho a la seguridad social y hoy son los que la media mayor pensión reciben. Luego tenemos que darles todo, pero igual para un envejecimiento activo, para que tengan una actividad inmensa y luego para cuando tengan esa necesidad de o bien ser atendidos en casa o bien ir a una residencia puedan hacerlo. Algo que nos preocupa y yo creo que a toda sociedad también es la soledad no deseada de nuestros mayores, las enfermedades mentales, tipo como la depresión, llegando al extremo, como es el suicidio. Estamos trabajando en un plan sabia para atender las necesidades que nuestros mayores nos demandan. También estamos trabajando en el plan del suicidio. No hay que ponerse caretas, hay que afrontar una problemática como es la que estamos viviendo con realidad y sobre todo con posibilidades y con proyectos para hacer frente a esta pandemia, la pandemia del siglo XXI. Y Tres Cantos yo creo que sigue siendo un modelo que afrontamos los retos con ilusión y sobre todo con gente y con proyectos y con planes. Jesús Ángel y todo ello además con unas finanzas muy saneadas que he consultado al dato. La verdad que Tres Cantos es un ejemplo de ciudad. Ahora que salen esos pensamientos de ciudad, que hay que hacer a la ciudad de los 30 minutos, yo creo que Tres Cantos es una ciudad, además que es la más joven de toda España, pero yo creo que es la que se tenía que fijar la mayoría de los municipios, no solo de Madrid sino de España, porque ha sido capaz de generar una serie de recursos y de nivel de vida increíble. Increíble. Hablaba el alcalde de que habían tenido problemas con los fondos europeos. Cuéntenos usted qué ha pasado con esos fondos europeos que supuestamente iban a llegar en cascada a todos los municipios de España, pero que al final se ha quedado casi como la película Bienvenido Ministro del Barça, ¿no? Efectivamente. En primer lugar, hablando de presupuestos, somos el municipio donde tenemos congelado durante ocho años los impuestos, precios públicos y tasas y es el ejemplo...